qué tal cómo están aficionados a la quiniela bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para la jornada 63 de la quiniela donde vienen partidos de la liga de suecia y de noruega y también les mostraré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados oficiales de la jornada 62 para ver cómo nos fue ok bueno vamos a iniciar con los resultados de la jornada 62 para que si todavía no saben de algún resultado aquí se los presento verdad y en lo personal nada más logramos 10 aciertos espero que ustedes también les ha ido mejor y hayan logrado algún premio verdad ok y esos son los ganadores hubo 4 con 14 a todos ellos felicidades y si alguien de ustedes está viendo este vídeo y es ganador pues muchas felicidades de parte del canal del don ok bueno pues vamos a continuar ahora que nos con la jornada 63 de la quiniela donde vienen partidos de noruega de la jornada número 12 donde se va a enfrentar herr contra hauses un herr en sus mismos cinco partidos ha ganado uno y perdido cuatro aunque es un ha ganado dos empatados y perdido uno herr como local ha perdido cuatro y empatado uno ha exceso un ha ganado tres y empatado dos como visita en el momento ha exceso un está en la posición 13 con 12 puntos y jar en la posición 15 con 7 puntos y las votaciones del partido hasta el momento ha exceso un lleva la delantera con un 42 por ciento y los nombres de prepartidos un local tres días empate 350 visita 220 y recordar que estos nombres van variando conforme pasan los días y las votaciones del encuentro en este partido güey me gusta un visita seguimos con el partido de odd contra bodoglim odd en sus últimos cinco partidos ha ganado tres perdido uno y empatado uno bodoglim ha ganado tres perdido uno y empatado uno odd como local ha perdido cuatro y empatado uno bodoglim como visita ha ganado cuatro y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión dos veces ha ganado odd y dos veces ha ganado bodoglim y cuando odd glim ha jugado como local digo odd como local recibiendo a bodoglim cuatro ocasiones ha ganado odd y una vez bodoglim hasta el momento bodoglim está en la posición 5 con 19 puntos y odd en la posición 10 con 15 puntos y las votaciones del partido bodoglim lleva la delantera con un 49 por ciento y los números local 4 20 empate 360 visita uno 72 en este partido voy a aplicar un doble que será un visita local seguimos con el partido de alesson contra strong godset alesson en sus últimos cinco partidos ha perdido dos ganado uno y empatado dos strong godset ha ganado dos perdido dos y empatado uno alesson como local ha ganado dos empatado dos y perdido uno strong godset como visita ha perdido dos empatado uno y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos strong godset ha ganado en una ocasión dos veces han empatado y dos veces ha ganado alesson y cuando alesson ha jugado como local recibiendo a strong godset alesson ha ganado en cuatro ocasiones y una vez strong godset strong godset está hasta el momento en la posición 4 con 20 puntos y alesson en la posición 8 con 16 puntos y las votaciones del partido alesson lleva la delantera con un 41 por ciento y los números un local 2 15 empate 3 40 y visita 3 25 en este partido me gusta un local seguimos todavía en la liga de nueva jornada 12 donde se enfrenta a jankam contra molde jankam en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno molde ha ganado sus últimos cinco partidos jankam como local ha ganado dos partidos uno y empatado dos molde como visita ha ganado sus cinco partidos sus últimos cinco enfrentamientos molde los ha ganado y cuando jankam ha jugado como local recibiendo a molde molde ha ganado en tres ocasiones y dos veces jankam hasta el momento molde está en la posición 2 con 25 puntos y jankam en la posición 9 con 15 puntos y las votaciones del partido hasta el momento hay un empate de jankam y molde que llevan un 39 por ciento y los momios un local 3 40 empate 3 40 digo perdón local 3 40 empate 3 40 y visita 2 10 en este partido me gusta un visita empate seguimos con el partido de christian son contra liestrón christian son en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno liestrón ha perdido dos ganados y empatado uno christian son como local ha perdido cuatro y empatado uno liestrón como visita ha perdido uno ganado dos y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos tres empates y dos veces ha ganado christian son y cuando christian son una jugada como local recibiendo a liestrón tres veces ha ganado christian son y una vez han empatado hasta el momento liestrón está en la posición 1 con 27 puntos y christian son en la posición 16 con un punto y las votaciones del partido hasta el momento liestrón lleva la delantera con un 52 por ciento y los miembros son local 3 80 empate 360 y visita 1 90 en este partido me gustan visita seguimos con el partido de sambur 08 contra sandelhoff sambur 08 sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos sandelhoff ha empatado uno ganado tres y perdido uno sandelhoff como local ha ganado dos y perdido tres y sandelhoff como visita ha ganado cuatro y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos sandelhoff 08 ha ganado en cuatro ocasiones y un empate a no perdón ha ganado tres ocasiones sandelhoff 08 una vez sandelhoff y un empate y cuando sandelhoff ha jugado como local recibiendo a sandelhoff ha ganado en tres ocasiones sandelhoff y dos veces han empatado hasta el momento sandelhoff 08 está en la posición 7 con 16 puntos y sandelhoff en la posición 11 con 13 puntos y las votaciones del partido sandelhoff lleva la delantera con un 60 por ciento y los momios son local 1 50 empate 4 20 y visita 6 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de viking contra rosenberg viking en sus últimos cinco partidos ha perdido tres ganado uno y empatado 1 rosenberg ha ganado cuatro y perdido 1 viking como local ha perdido un empatado dos y ganado dos rosenberg como visita ha ganado tres perdido uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos viking ha ganado en tres ocasiones y dos veces rosenberg y cuando viking ha jugado como local recibiendo a rosenberg tres veces ha ganado viking un empate y una vez rosenberg hasta el momento viking está en la posición 3 con 21 puntos y rosenberg en la posición 6 con 17 puntos y votaciones del partido viking lleva la delantera con un 48 por ciento y los momios son local 1 75 empate 3 75 y visita 4 33 en este partido me gusta un local empate muy bien pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal del don si es la primera vez que ves mi vida te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones ya que en este canal verás estadísticas de cada partido de cada jornada de la quiniela y también a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su paciencia confianza y por compartir este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok bueno vamos a continuar con la liga de suecia jornada 12 donde se va a enfrentar zundval contra malmo zundval en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno malmo ha ganado cuatro y perdido uno zundval como visita como local perdón ha perdido tres y ganado dos malmo como lo como visita empatado uno ganado dos y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos malmo ha ganado en dos ocasiones una vez zundval y dos veces han empatado y cuando zundval ha jugado como local recibiendo malmo zundval ha ganado en una ocasión un empate y tres veces malmo hasta el momento malmo está en la posición 5 con 21 puntos y zundval en la posición 15 con seis puntos y los votaciones del partido malmo lleva a la delantera con un 68 por ciento y los miembros son local 8 50 empate 5 50 y visita uno 33 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de hay hay acá contra un javi hay acá en sus últimos cinco partidos ha empatado dos ganados y perdido uno malhalvi ha empatado tres y perdido dos hay acá como local ha ganado cuatro y empatado uno malhalvi como visita ha perdido tres empatado ni ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos dos empates una vez ha ganado hay acá y dos veces ha ganado mihalvi y cuando hay acá ha jugado como local recibiendo malhalvi han empatado en dos ocasiones tres ocasiones y dos veces ha ganado hay acá cuando hay acá está hasta el momento en la posición 2 con 24 puntos y me halvi en la posición 9 con 16 puntos y las votaciones del partido hay acá lleva a la delantera con un 64 por ciento y los miembros un local 145 empate 4 y visita 9 en este partido me gusta un local seguimos todavía en la liga de suecia jornada 12 donde se va a enfrentar el facebook contra calmar el humor en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno calmar ha ganado tres empatado uno y perdido uno helmsburg como local ha ganado uno perdido tres y empatado uno calmar ha empatado uno perdido dos y ganado dos como visita sus últimos cinco enfrentamientos helmsburg ha ganado en dos ocasiones digo en una ocasión dos veces calmar y dos veces han empatado y cuando helmsburg ha jugado como local recibiendo calmar ha empatado en una ocasión dos veces ha ganado helmsburg y dos veces ha ganado calmar en la tabla de posiciones hasta el momento calmar está en la posición 6 con 19 puntos y helmsburg en la posición 16 con 5 puntos y las votaciones del partido hasta el momento calmar lleva a la delantera con un 41 por ciento y las miembros son local 3 90 empate 3 40 y visita 2 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de dusgarden contra hammerby dusgarden en los últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno hammerby ha empatado dos ganado uno y perdido dos garren como local ha ganado cuatro y empatado uno hammerby como visita ha ganado dos empatado uno y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos gurgarden ha ganado en una ocasión dos empates y dos veces ha ganado hammerby y cuando hargan ha jugado como local recibiendo hammerby una vez ha ganado gurgarden tres veces hammerby y un empate hasta el momento gurgarden está en la posición 3 con 21 puntos y hammerby en la posición 4 con 21 puntos y las votaciones del partido hasta el momento dusgarden lleva a la delantera con un 42 por ciento y los miembros son local 237 empate 3 40 y visita 3 en este partido voy a aplicar un doble que será un local empate seguimos con el partido de barber contra barnamo barber en sus últimos cinco partidos ha perdido dos empatado dos y ganado uno barmano ha perdido dos ganados y empatado uno ver ver como local ha ganado dos empatado dos y perdido uno barnamo como visita ha perdido tres ganado uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos barbeck ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ha ganado barnamo y cuando barber ha jugado como local recibiendo a barnamo ha ganado en tres ocasiones barbeck un empate y una vez barnamo hasta el momento barnamo está en la posición 12 con 12 puntos y barbeck en la posición 13 con 11 puntos y las votaciones del partido hasta el momento predomina el empate con un 50 por ciento y los miembros son local 262 empate 3 25 y visita 275 en este partido me gusta un doble que sería un visita empate seguimos con el partido de hanken contra el sbork hanken en sus últimos cinco partidos ha empatado dos y ganado tres sbork ha ganado tres empatado uno y perdido uno hanken como local ha ganado cuatro y perdido uno sbork como visita ha empatado dos pérdida dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos sbork ha ganado en dos ocasiones dos empates y nueve ha ganado hanken y cuando hanken ha jugado como local recibiendo el desburgo han empatado en una ocasión entonces ha ganado hanken y dos veces el desburgo al momento hanken está en la posición 1 con 24 puntos y es bur en la posición 7 con 18 puntos y las votaciones del partido hasta el momento predomina el empate con un 39 por ciento y los miembros son local 237 empate 360 y visita 280 en este partido otro doble que sería un empate local seguimos con el partido de norkopin contra sirius norkopin en sus últimos cinco partidos ha empatado tres perdido uno y ganado uno sirius ha perdido dos empatado dos y ganado uno norkopin como local ha empatado dos ganado dos y perdido uno y sirius como visita ha perdido tres empatado uno y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos norkopin ha ganado en dos ocasiones un empate y dos veces ha ganado sirius y cuando norkopin ha jugado como local recibiendo a sirius han empatado en una ocasión tres veces ha ganado sirius y una vez norkopin hasta el momento norkopin está en la posición 10 con 15 puntos sirius en la posición 11 con 14 puntos y los miembros para este partido es local 1 50 empate 4 20 y visita 7 en este partido me gustó local que hay bien ahí a los que les gusta jugar al pleno al 15 aquí les muestro la estadística del partido de la liga de suecia jornada 12 de donce franagan gottenborg contra de hierforz gottenborg en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y perdido dos de hierforz como los últimos cinco partidos ha empatado uno perdido dos y ganado dos gottenborg como local ha ganado dos empatados y perdido uno de hierforz como visita ha perdido cuatro y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos gottenborg ha ganado en dos ocasiones una vez de hierforz y dos veces han empatado y cuando gottenborg ha jugado como local recibiendo a de hierforz ha ganado una vez de hierforz y dos veces han empatado y una vez gottenborg gottenborg está en la posición 8 con 17 puntos y de hierforz en la posición 14 con 7 puntos y las votaciones del partido hasta el momento gottenborg lleva a la delantera con un 73 por ciento y los miembros en local 1 57 empate 4 a 20 y visita 5 75 en este partido me gusta el marcador de 3 0 ok muy bien y a continuación les muestro mi jugada si la primera es que vean mi vídeo lo negro es la jugada sencillo rojo es la doble oportunidad para que lo consideren y recuerden que toda esta información que les proporciono ustedes los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar si es necesario ponerle pausa al vídeo en algún partido háganlo para que tomen su mejor decisión ok muy bien pues de antemano muchas gracias por ver mi vídeo les agradezco y una disculpa por la mala pronunciación de los equipos de noruego y suizo suecio perdón sueco perdón bueno antes de irse en regálenme un me gusta pulgar arriba no olviden suscribirse a mi canal del don y seguir compartiendo este parte este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok bueno que tengan mucha suerte este próximo fin de semana claren sus objetivos y nos estaremos escuchando en el próximo vídeo ok muy bien hasta la a la próxima adiós suerte